¡Suscríbete al canal! Lo conocí en un boliche. Si no estuviese tan bueno ni loca haría esto. Espero que la luz no me haya engañado y esté buena. Apa, está más buena de lo que me acordaba. La saludo con un beso en la mejilla o con un pico. Sí, está buena. Igual ni ahí le doy un beso. Va a pensar que soy una regalada y no lo soy. Hola. Hola. ¿Es Gery lo que tiene en el pelo? Uh, me corrió la boca. No sé ni para qué compré forros. ¿Qué me hace en el hombro? ¿Por qué me acariciás? Gracias. Lindo el edificio. El palier. Amplio. Sí. Lindo. Amplio. Mis ojos están acá arriba, nene. ¿Viniste en auto? Sí. Bueno, bien. Tiene auto. Al menos nos va a hacer subir un bondi con estos tacos. ¿Vamos? Vamos. Lindo palier. Qué boludo. Ay, estos tacos. Qué caballero. Me va a abrir la puerta. ¿Por qué abrí esta puerta? Mi vieja salía con las amigas. No me pudo prestar el auto. Ah, es un remis. Pero es de confianza, eh. No, sí está. Todo bien. Y bueno, el último vino en bici. Un remis no está tan mal. ¿Para dónde vamos, muchacho? Te voy a llevar a cenar en un lugar que te va a encantar. Ah, eh, ya cené. Pensé que íbamos a ir a tomar algo. Además, el viernes rindo un parcial y tengo que estudiar. No me quiero acostar muy tarde. A las nueve de la noche ya cenó. Yo también ya cené. Tengo un lugar que me recomendó una amiga que me dijo que es lindo y bastante tranquilo. ¿Un lugar para tomar algo? Sí, un barcito. No solo lo la pongo, sino que me voy a morir de hambre. Bueno, vamos para allá entonces. Entonces, indiquémosle dónde es así, ¿sabes? Sí, seguí por acá derecho. Es Triunvirato y Echeverría. Ok. Espero no haberme depilado al pedo. Disculpame, rica. No se puede fumar en el auto, ¿eh? Ah, perdón. No sabía. No, por favor. Si fuera por mí te pido fuego, eh. Ojo, pero viste el auto de mi viejo. Me dijo que no fume nadie. Buenísimo, bárbaro. Quedé como una boluda. Un fenómeno el remisero. Tendría que hacerle reír, ¿no? ¿Cómo era el chiste que me contó Nico? Y vos, muy lindo pero mudo, mi amor. Podrías decir algo para romper el hielo, ¿no? ¿Qué música le gusta? Cualquier cosa. Ponlo en la radio. Uf, temazo. Si estuviera sola, lo recantaría. Qué boluda que soy. Si me gustó que me apoyara la mano. Esto es irremontable. Tengo una preguntita. El parcial que tenés que dar es de neuro, ¿no? Sí. ¿Qué? Cátedra a Rosy. Ah, no lo puedo creer. Sí, ¿cómo sabés? ¿Sabés que te conocí a algún lado? ¿Somos compañeros, mujer? Tengo que decir algo ya. Estudiás psicología, ¿no? Me estás cruzando en la UBA. Mirá, pensé que no te ibas a acordar. Mirá, pensé que no te ibas a acordar. Todo es con mi tarjeta. Acá, cualquier cosita que necesites, me llamás. Eh, te apuntes, lo que quieras. Yo soy bueno. Muy, muy, muy bueno. Me llamás y te dan esa casa y todo lo que tengo. Antes de llamarme a este pibe, dejo la carrera y me pongo una remisería. Dale, gracias. ¿Seguimos una cuadra más o dobló acá, muchachos? Derecho. Pedí derecho. No hables del clima. No, del clima no. Decir algo interesante. Lindo lugar. Sí, si no, es linda la luz. ¿No encontrás el encendedor? No, pero no sé, en el auto lo guardé acá, ¿o no? Apa. Qué romántico, prender un cigarrillo así. Chicos, les dejo las cartas. No tenés chance, flaco. Gracias. ¿Qué le pasa a ti, flaco? Odio los tragos. Me tomaría una cerveza. Quisiera algo fresco, frutal. Un daiquiri me tomaría. No, pero es muy de trolo, ¿no da? ¿Te parece si pedimos una cerveza? Vale. Me encanta. Ok. Disculpa. Una cerveza. Tiene muy linda sonrisa. Y se llega a un punto por haberse afeitado. Es linda, ¿eh? Y tiene buenas tetas. Contame de psicología. ¿Qué te puedo decir? Curso hace un año, con el pesado del remisero. ¿Sabés qué? Ahora estoy pensando que vas a analizar todo lo que digas. No. No, igual no es que porque una estudia psicología anda por la vida analizando a todo el mundo. No, no, ya sé, ya sé. Pero había una amiga de mi exnovia que hacía eso. Nombró a la ex, así que no tiene novia. Bien. Mirá, en cambio, mi exnovio detestaba a los psicoanalíticos. Bien, no tiene novio. Chicos, les dejo la cerveza. Gracias. Nada. Ah, sos un desubicado. ¿Vos no vas a decir nada? No te calentes con el mozo, estás con una mina. Uy, le gustará con espuma o sin espuma. Fue, va con espuma. Quizás él está esperando que yo le dé un beso, porque en la puerta le corrí la cara. Me gustan sus manos. Tenés suaves manos. ¿Qué hago ahora? No me puedo quedar acariciéndole las manos. ¿En serio? Muy suaves. A ver, comparemos. ¿Por qué los hombres harán esta pelotudez de comparar el tamaño de las manos? Bien, tigre. Ahora aprovechá, entrelaza los dedos, acércala un poquito. Y queda linda la camisa. Me gusta. La transparencia. Además te combina con el pelo. Que sea negra. Dicen que el negro sirve como para adelgazar unos kilitos, ¿no? No digo que vos no lo necesites. Digo que... No sé, son cosas que se leen en la revista de mujeres. Que alguna vez en la pasada leí, ¿no? Alguna vez que vi alguna... Por Dios, callate y dame un beso. Nada. Que te queda linda y... Tenés lindo el pelo. Si me hubieras saludado con un pico, todo sería más fácil ahora. ¿Qué más enjuague? Yo usaba antes, pero me dejaba el pelo muy grasoso. Por eso ahora me pasa el gel. Y sí, era gel nomás. Si saco la mano, ya está. Perdí. Necesito que me dé una señal. No quiero darle el beso yo. Van a pensar que estoy desesperada. Voy a probar a acercarme un poco. Si no retrocede, le doy un beso. ¿Se acercó? Esto tiene que significar algo. ¿Vamos a tu casa o a la mía? ¿A la mía? ¿Este flaco me guiñuelo con mí? Parece que me gusta estar aquí Por más que intento que salga a pasear Aquí dentro se quiere quedar, parece Le digo que salga de la flora